El tercer penal para los argentinos está en los pies de Eber Banega, el número 18. Banega le va a pegar, Banega le va a pegar, Banega está preocupado, bravo. Vamos Claudio Andrés, vamos, bravo, vamos, bravo. ¡Atacó, bravo! ¡Atacó, bravo! ¡Atacó, bravo! ¡Increíble! ¡No estamos soñando, en verdad! ¡Increíble! ¡No estamos soñando, en verdad! ¡Papá! ¡Eres notable, brillante, rutilante! ¡Eres de otro planeta, papá! ¡Notable, brillante, rutilante Claudio Andrés, bravo! ¡No fallas nunca! ¡Eres extraordinario! ¡Eres brillante, señoras y señores! ¡Colosal! ¡Magistral, atapado de Claudio Andrés, bravo! ¡Es de otro planeta, señoras y señores! ¡Claudio Andrés, bravo! ¡Nuestro capitán, el más grande de todos! ¡Viene el último, viene el último! ¡Atención, Ernesto Díaz Correa! ¡Puede ser este el último para Chile! ¡Hay dos pelotas de gol! ¡Hay dos pelotas de gol para Chile! ¡Vamos Alexis! ¡Acá está Alexis Sánchez! ¡Vamos Alexis! ¡Vamos Alexis Sánchez! ¡Vamos Alexis Sánchez! ¡Está, está, está! ¡Vamos Alexis! ¡Gol! 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 ¡Gol de Alexis Sánchez, señoras y señores! ¡Pelote! ¡R! ¡Pelote! ¡La red mató! ¡Mató! ¡Mató! ¡Por fin! ¡Era ahora o nunca! ¡Era ahora o nunca! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Chile campeón de la Copa América, señores! ¡Qué tremenda emoción! ¡Por Dios que nos hacía falta! ¡Y gracias a Dios mío por ser testigo y vivir un título maravilloso para Chile! ¡Lo estamos soñando, es verdad! ¡La Roja Linda no le debe nada a la historia! ¡La Roja Linda no le debe nada a la historia, señoras y señores! ¡Somos campeones de la Copa América! ¡Tenían hambre de gloria! ¡Celebren, disfruten, festeje! ¡Esta noche es de alegría de todo el pueblo de Chile y los chilenos repartidos por el mundo, señoras y señores! ¡No estamos soñando, es verdad! ¡Por primera vez en la historia le ganamos a la Argentina! ¡Y somos campeones de la Copa América! ¡Somos campeones de verdad! ¡Ya no nos van a decir que no hemos ganado nada! ¡Ahora ganamos un título! ¡Ahora somos de verdad! ¡Chile campeón de la Copa América! ¡Estos muchachos se lo merecen, señoras y señores! ¡Este momento lo he soñado y lo he esperado toda la vida! ¡Lo he esperado y lo he soñado toda la vida, señoras y señores! ¡Ya no tengo garganta! ¡Pero somos felices todos los chilenos con este golazo de Alexis Sánchez que cerró los lanzamientos penales! ¡Viva Chile mierda! ¡No estamos soñando! ¡Es verdad, papá! ¡Somos campeones de América! ¡Broche de oro en el Estadio Nacional a través de los lanzamientos penales por el aire libre en cooperativa! ¡Vemos historia ante 47.000 hinchas! ¡Pato Muñoz, Toño Prieto! ¡Chile campeón de América! ¡Chile campeón de América! ¡Cuánta ilusión había en estos jugadores! ¡Ay, son años! Son años con una enorme mochila en la espalda y este grupo con calidad porque primero puso calidad durante un largo proceso con un trabajo de un enfermo de la pega como es Sampaoli con jugadores extraordinarios de una generación bendita porque los Vidal, los Sánchez, los Arangues no nacen, los Medel, los Bravos no nacen aquí a cada rato como allá como al otro lado de la cordillera donde nacen siempre. Aquí cuesta más, aquí es mucho más difícil y por fin cuajan algo, por fin cuajan este título maravilloso de la Copa América. ¡Celebre Chile! ¡Se lo regalan estos muchachos extraordinarios! ¡Se lo regala esta selección! ¿Y qué fiesta se viene, señores? Yo quiero destacar que se podía ganar, se podía ganar solo con fútbol, se podía ganar sin el maracanazo, se podía ganar sin los pasaportes, sin meterle minas a los jugadores del equipo contrario, sin ir a hablarle a los árbitros, sin pastillas, se podía ganar, se podía ganar. Había que tener excelencia, había que ser súper profesionales, había que tener ese desarrollo profesional que tiene esta generación. Por eso están aquí, por eso aún, aún, seguramente agotados, según agotados, Alexis agotado, define como definió. Pero, hay que tener años de fútbol, hay que tener calidad, hay que tener categoría. Alexis y Bravo, Alexis y Bravo, cada uno, cada uno en el arco, uno para cerrarlo y el otro para festejarlo. ¿Cuántas veces ha visto a la selección chilena llegar con expectativas, ilusionando a todo un país y al final los logros no se daban? ¿Cuánta tinta, cuánta tinta habrá ocupado Edgardo Marín, escribiendo sobre selecciones chilenas? Y hoy, Edgardo, sí, lo transmitimos por el aire libre en cooperativa. Hoy Chile gana su primer título. Hoy Chile es campeón de América.